Bigotes 2, vamos a probar otro juego, a ver que tal les parece Vamos allá Vamos a darle Se ve entretenido, no tiene grandes gráficas Pero está muy bien, está muy entretenido Vamos a ver como se jugaba aquí Esto era aquí Y para jugar Creo que era aquí, ¿ves? Se pueden comprar más soldados ¿Ves? Se pueden comprar más, lo que pasa es que son muy caros Vamos a comprar este Reclutado, ya somos tres ¿Ves? Y nada, podemos jugar a ver que les parece Vamos a ver Destruir la torre de radio Y la de vigilancia Vamos allá Es muy fácil de manejar Ustedes solo tienen que pulsar con el dedo donde quieren que vayan ¿Ves? Hay que ir pulsando Y cuando quiera disparar al objetivo Ahora lo verá Darle con el dedo al objetivo Vamos para adelante y disparar ¿Ves? Más que apuntar al objetivo y disparar Y ahí dispararle a la torre Que era el objetivo Muy bien, objetivo cumplido Ir al punto de extracción Vamos a ver que viene otro por aquí Coger toda la No, hay que bajar para abajo Ya nos han Eliminado a uno Hay que tener cuidado Ya lo ven Es un juego entretenido Me han eliminado Y me han eliminado Teniendo granadas Debería de haber tirado una granada Así que nada Espero que les guste Y un saludo Se ha quedado la de bigotador A ver que les parece No, hay que bajar la de bigotador 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 Gracias por ver el video